Más información, vamos a hablar de la actividad del trote, lo que pasó, lo que se viene, y agradecemos como siempre a Miguel Moneta, que nos ayuda a conocer más. Miguel, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea y audiencia, muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Miguel, bueno, a pleno la actividad del trote, con muchas novedades, contanos, empecemos en principio por lo que ya ocurrió. Bueno, el domingo pasado se realizó en Pehuajó la primera reunión atractiva del año, diríamos, porque, bueno, lógicamente, el verano, las vacaciones, caballos y gente en descanso, la actividad estaba interrumpida, no interrumpida, pero bueno, no se corría todo el domingo, sí, bueno, recién el domingo ya se corrió una reunión importante, con el primer depotrillo del año, de aquí de Pehuajó y del país, doce carreras, bueno, una reunión atractiva. Veníamos igual del domingo anterior, de una reunión importante de Lincoln, que hasta los años festeja con el carnaval de Lincoln, también una reunión importante, así que bueno, arrancó con lo de Lincoln, siguió con lo de Pehuajó el domingo, con muy buena reunión, y ahora continúa este domingo con otra reunión también, se van poniendo a tonos, se van inscribiendo caballos que estaban en descanso, de a poquito la actividad va retomando todo su nivel, ¿cierto? Pero bueno, de a poquito, en todo el país está pasando eso también. Bien, claro. El regreso marzo, digamos, marca como un poco el inicio también de lo que es la actividad regular en el año. Sí, sí, el domingo ya se corrió en un hipódromo de Córdoba, ahora el domingo doce ya vuelve a correr otro, también vuelve el hipódromo de Santa Fe, acá en la provincia de Buenos Aires se está corriendo, espaciado, este domingo hay carreras en Lincoln, no hay en Ullingham, hay en Navarro, hay en Chiquicó y hay acá en Pehuajó, así que sí, de a poquito ya todo va marcando, va volviendo a la normalidad, las vacaciones, lógica, como te decía, para los ejemplares, algunos ya están repitizando, otros todavía no, la gente también, no olvidemos que veníamos de un año muy viajeteado, por ejemplo, Pehuajó, vatió el rego del año pasado, con los 50 reuniones, algo atípico, generalmente se corren 35, 40 reuniones, los hipódromos que más corren, Pehuajó corrió 50, así que veníamos de un año bastante eficiente, digamos, ley sin descanso. Bien, bueno, también habla un poco de las ganas de volver a la actividad, luego de lo que fue la pandemia, lo posterior, con fechas que no se podían hacer, con algunas que había que reprogramar, digo, había muchas ganas de volver a la actividad. Sí, sí, y recién este año, creo yo, porque ya desde la federación se está armando el calendario, vamos a tener un calendario más normal que otros años, porque como vos decís, se tuvieron que postergar muchas cosas, después del año tuvo que correr todo junto, y bueno, recién este año se va a volver a la normalidad en cuanto a los calendarios, ¿no? El calendario de las instituciones, sus fechas exclusivas, los grandes premios nacionales, las copas creadores, así que bueno, se está trabajando en eso para, dentro de lo posible, que no haya superposiciones de fecha y todo lo demás. Miguel, ¿no están todavía los calendarios de las fechas especiales, de las carreras especiales del año? De los nacionales se está trabajando en eso, yo calculo que esta semana van a salir, generalmente esperamos que todas las instituciones reanuden la actividad, y ahí un poquitito se enmarca el calendario del año en cuanto a la fecha. Generalmente los nacionales empiezan a la mitad de año, ¿cierto? Así que bueno, hay todavía un poquitito margen de tiempo para lograrlo, y las instituciones todas en el mes de enero pidieron ya su fecha clásica también, así que hay que ordenar el calendario con las instituciones, con la federación, así que se está trabajando en eso, ya en pocos días más va a estar, y bueno, veremos también los autores nacionales, a quienes tocan los grandes tribunales nacionales, que son cinco, así que bueno, se está trabajando en todo eso para que tengamos pronto en el calendario, y bueno, para que las instituciones tengan también su fecha exclusiva. Bueno, con la mirada puesta también en la parte económica, que es un poco la que gobierna prácticamente todas las actividades, tanto para el ingreso de público, para la inscripción de los participantes, digo, hay cambios permanentes en lo que tiene que ver con la parte económica, y eso es tema de conversación. Sí, sí, tema de conversación, tema de que las instituciones ajusten sus números, de que aumente el premio para que a los propietarios no les quede tan costoso la actividad, así que, pero bueno, ya te digo, estamos en los primeros movimientos, cuando se está palpando recién qué es lo que va a pasar, Pehuajó el domingo tuvo un poco la asistencia de público, yo creo que había 700 personas, algo casi normal en Pehuajó, así que bueno, aparentemente desde ese lado se mantiene, no sé en la rubra puesta, pero creo que también, y bueno, de ahí depende también del tema premio, el tema de más, para que los hospitales puedan solventar en parte este hobby, ¿no? Miguel, te agradecemos como siempre por toda la información y quedamos a disposición para seguir difundiendo la actividad del trote. Sí, sí, pero en los próximos días ya te volveremos a charlar, cuando ya tengamos un panorama más claro a nivel nacional, yo les voy a estar informando. Gracias y bueno, gracias por llamar, buenas tardes. Que tengas buen día, hasta luego. Miguel Moneta, periodista especializado en trote, hablándonos de toda la actividad. Marzo marca el inicio de toda la actividad regular del año y en este caso los hipódromos están también organizando los calendarios de las grandes fechas y toda la actividad para este año.